Escúchame un segundo, me estoy muriendo Te extraño tanto y que sin ti no hay razón Tú eres mi esperanza, mis ganas, mis deseos Tú eres mi confianza y mi tranquilidad Por eso no quiero que la distancia nos separe Tenerte es una bendición y no hay quien lo compare Tus besos, tus abrazos Sin duda son mis brazos Tú eres dueña de este amor y de este corazón Razones de mi despertar, cantar y sonreír El beso de aquella mañana, el premio que pedí Te he buscado tanto y te he encontrado Entendí que eres mi principio y mi final Parezco divertido, un poco distraído Pero al fin de cuentas no te mentir Por eso no quiero que la distancia nos separe Tenerte es una bendición y no hay quien lo compare Tus besos, tus abrazos Sin duda son mis brazos Tus besos, tus abrazos Tú eres dueña de este amor y de este corazón Razones de mi corazón Razones de mi despertar, cantar y sonreír El beso de mi corazón El beso de aquella mañana, el premio que pedí El beso de aquella mañana, el premio que pedí Que pedí Te amo Escúchame un segundo Estoy muriendo Te extraño Te extraño tanto y que sin ti No hay razón Tú eres mi esperanza Están mis deseos